Yo solo soy la cuerda donde seca mis sueños empujados al calor del pecado Por ese cual dolor, donde la pena tiene por morar Tu corazón sin mi corazón Después de tantas tragrimas, todas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives aquí Si piensas que andaba sin los poblados Para mi corazón, solo tú te escalará Date cuenta, si tú pasará Y al despertar solamente será su aplica lluvia Oye, linda, ese fue el paso tuyo Si lo cojo yo, mami, te dejo como un 115 en la Duarte Acelerar y calibrar con el mope caliente Tú supiste, a ver si te cojo Mami, ¿te gustan los Tiger? Rawr Baja 30, 30, 30, 31 Dijo el momento para esta vuelta, escucha que es pa' ti apoya el que es real contigo y eso es su mío, si tú no tienes don pa' meter mal y estar activo o dale pa' el canal más duro rapea conmigo o dale pa' el canal más duro rapea conmigo si tú eres duro, ven deja tu link ahí si tú eres duro, ven, rapea conmigo yo mira, chao, chao anoche comí pecado la rapa, la té, poquí el gato de mi vecina se viene detrás de mi chape, chape pu, 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 chape, chape pu, pu, pu si tú eres duro, ya sabes que estaba encadenado en mal brazo por tus encantos hasta el fin te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró con un borrador de amos con un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó uno mismo yo soy el último entregui y la vez que eres duro siempre te llevo conmigo donde quiera que yo voy siempre te llevo conmigo donde quiera que yo voy no sé si será un castigo o es de mala que yo soy no sé si será un castigo o es de mala que yo soy tú no serás virgen no, yo no soy virgen pero por el camino que voy es posible que cierre algún tiempo pues imagínate el cuadro no sé si será un castigo la verdad pues no tú no o la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!